Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la presentación del equipo y el resumen de Food Champions, la verdad este es mi peor Food Champions, podría decir, no me fue muy bien que digamos, también queda una nueva noticia y es que ya tengo Instagram, para los que quieran seguirme en Instagram, está en la descripción del video, está mi Instagram, mi Twitter y mi Twitch para que vayan a seguirme, ahí pueden hablar conmigo gente, y pues bueno, también dejes pedirles que dejen su like, comenten y comparten este tipo de videos que me ayudan muchísimo compartiendo y también dando su like para que llegue a más personas. El equipo cambió en lo siguiente, quité el triángulo de aquí que era Joao Félix, era Messi y Cucurella, los quité, la verdad Messi y Joao Félix muy buenas cartas, pero quería probar algo diferente y aparte aprovechando que me salió los que fueron a mi Twitter a verlo, pues vieron que me salió intransferible el señor Mbappé, Mbappé que me salió intransferible, así que pues es una carta que tienes que aprovechar, ¿no? 42 partidos yo con él, 37 goles, 9 asistencias, lo estoy usando tanto banda izquierda como delantero centro, aún no lo defino bien, depende de la alineación que use, para la química ocupaba un ícono y pues recurrí a la vieja y confiable, George Hagi, probé con Balak los primeros 5 partidos usando una formación de 3 MCs con laterales ofensivos, pero esos partidos me costó muchísimo, perdí bastante, por ahí fue donde empecé ahí a flojear bastante, de hecho fueron 10 partidos en los que jugué así y terminé yendo a la segura con Hagi, extremo izquierdo, también intransferible, pero me salió en un pack, el señor Neymar Dashilba Santos Jr., 1.75 de estatura, 41 partidos, 18 goles, 17 asistencias, lo estoy usando MCO, banda izquierda en esas dos posiciones y a veces delantero centro cuando juego con dos delanteros, este será el equipo, en banda derecha uso a Hagi, banda izquierda Salah, MCO Neymar, delantero Mbappé, y cuando cambio 4-4-2 Mbappé y Neymar son mis delanteros, a veces en game tiro en banda izquierda a Mbappé y meto de delantero a Joe Félix, porque Joe Félix también es una carta que me encanta y sacó a Hagi, así que este sería el equipo de esta semana, vamos a ver el resumen y pues les voy a hablar un poco más de cómo sentí las sensaciones de juego esta semana. Bueno, comenzamos este primer partido contra este rival, vean, tenía Lewandowski Totti, Kimmich Totti, Arnold Totti, Van Dijk Totti, me tocaron un montón de equipos esta semana que jugaban muy bien y que tienen jugadores bastante top, supongo que ya la mayoría de gente pues tiene equipos brutales, pero de todas maneras fue demasiado los rivales buenos que me tocó y los primeros partidos que son los accesibles por decirlo de alguna forma los jugué muy mal, porque probé la formación esa con 3 MCs, laterales ofensivos y no me terminó de cantar, también Diata lo probé de revulsivo y pasó confirmar lo que les dije en la review, es un jugador que para los rivales que se abren pues destrozas, pero si no es así, si no es el caso, la verdad no te marca mucha diferencia, hay que ser honestos, este partido hasta el minuto 61 lograba remontarlo, minuto 75 el rival me empataba con un gol de cabeza, también me metieron muchos goles de cabeza esta semana, no sé si hay un método para tirarlos de mejor manera, aún así tengo que decir que me sentí bien jugando, mejor que otras semanas, pero pues si los rivales también mejoran, no es como que importe tanto, aquí poníamos el 2 a 3 con este buen golcito de Joao Félix, es una carta que me encanta a día de hoy, yo creo que es el SBC que más, más me ha gustado, o sea que más, no me arrepiento de haber hecho, porque para empezar lleva 541 partidos, 492 goles, 251 asistencias, yo creo que me gusta más que Roberto Firmino, incluso que Joao Félix Pautum, es una carta que me encanta, es muy efectiva, da muchos puntos y pues ya sea de revulsivo o titular, es una carta que no me arrepiento para nada de haberla hecho, y también aquí empezamos el siguiente partido, es como ven el rival usaba formación entre centrales, muy ofensivo, pero sus MCs se colocaban muy bien, no sé cómo los colocaba o si la colocación de los jugadores era tan buena en su carta, y minuto 60 iba poniendo 3 a 0, estaba destrozándome el rival, la verdad jugaba muy bien con ese clover, lo movía muy bien, aquí primer golecito con suerte en el rebote, aquí Bruno Fernández pues pegadita al poste, la definición de Bruno es bastante buena, luego aquí la robaba con Semedo de frente, y veía ahí los espacios, tenía ventaja numérica, tiraba en banda Mbappé, como ven ahí Mbappé lo tenía recargado en banda izquierda, ahí quería tocar al centro, pero no había espacio, así que arrastré el balón hasta que se me abrió una posición de disparo, y definía el poste más lejano, minuto 92, penal a favor, y me tardo mucho en tirarlo, la vuelo con Bruno, y pues aquí este partido era para oro 3, aquí prácticamente se nos iba el partido para oro 3, despejaba al rival, y la robábamos aquí con Van Dijk, esta jugada fue tremenda, yo creo que es de lo mejor que pasó, porque aquí el rival todavía tenía la posición, y vean, la logro robar con Mendy, Salah, Salah ve el espacio para Mbappé, Mbappé de frente al arco, definía con derecha, y nos llevábamos el empate al 93 prácticamente, el rival aquí estaría loco, diciendo por qué no pinto el árbitro, yo me emocioné muchísimo en ese momento, todavía lo recuerdo, luego en el minuto 106 del tiempo extra, el rival hacía esta buena jugada aquí con Dybala, anotaba al 107, me devolvió un poco de mi propia medicina, pero al 110 tenía esta jugada entre Bruno Fernández, Joe Félix y Don Rebotinho, se me abrió un espacio, y fuera del área, vean el tiro de Bruno, es bastante bueno el tiro de Bruno, el tiro lejano, la verdad es de las ventajas que tiene Bruno, bastante marcadas, nos íbamos a penales, el rival lo estudió un poco, y me di cuenta que tiraba los penales bastante anunciados, entonces ahí le tapamos el primero, luego aquí yo traté de asegurar tirándola a cambiada, el rival me la leyó bien, y empatábamos en los penales, pero en los penales extras, se la tapó aquí con Azulero y Fer, al adivinado un poco helado, y yo con Salah tiraba esta vez a seguridad, para tratar de anotar, y pues el balón fue a media altura, pero el rival no se tiró, así que nos llevábamos la victoria para Oro 3, muy buen rival, jugaba bastante bien, en los tiros equilibrados, partido muy cerrado, llegamos a Oro 3, siguiente partido para Oro 2, aquí tenía que ganar todos, para poder llegar a Oro 1, la verdad se me había complicado muchísimo el Full Champions, primer jugada aquí, pase filtrado para Neymar, Neymar tiraba cruzado, anotábamos el 1 a 0, el minuto 12, bastante rápido, la verdad aquí sin complicaciones, pero siguiente jugada al 23, este rival no era nada malo, simplemente la primera jugada fue un poco, un poco de suerte también mía, la verdad el espacio se generó ahí, me empataba con un pase al espacio a su Owen, que nunca llegó mi Varane, no lo alcanzó, y aquí otro pase similar, la verdad la jugada, me anotaba bastante, bastante fácil los goles, me estaba ahí empezando a frustrar yo un poco, porque me entraba muy fácil a las jugadas, porque vean aquí otra vez con Xavi, Xavi el espacio para Owen, jugada otra vez más que similar, ahí para su Ronaldo, y su Ronaldo este sí es un golazo la verdad, ha sido muy bien la jugada con Ronaldo, se cae al piso ahí mi Varane, equipo me anotaba el 3 a 1, minuto 42, el rival dominando, pero en el 55, Kiki Diata, la perdía, la recuperaba Kiko Neymar, trataba de buscar el espacio, no se formaba mucho espacio aquí, pero veía a Bruno Aiki, y hacía la finta esta del autopase, para un tiro al primer poste, anotábamos el 3 a 2, nos quedaba tiempo, podíamos empatar, hasta el 81 íbamos a tener esta jugada, con Joao Félix ya en el campo, que Joao Félix es el maestro de las remontadas, porque es un jugador que a mí me encanta, es este tipo de jugadores, yo creo que son los jugadores que me gustan a mí como Joao, y pues empatamos el partido, el tiempo extra Bruno Fernández, hacía autopase, pero pues el rebote todavía nos quedaba, aunque lo habíamos perdido, Joao Félix, ¿qué les decía Joao Félix? porque me encanta, vean, dos piernas tira brutal, es una carta que para mí, para mí es un regalo la verdad, el SBC que salió en su momento, y pues al minuto 120 anotamos un gol más de tiro libre con Bruno Fernández, para llevar a la victoria 3 a 5 durante este partido, y llegamos a oro 2 gente, pero lamentablemente el siguiente partido lo perdí, contra un rival bastante potente, así que no lograbo llegar a oro 1, me quedo en oro 2 después de bastantes semanas, de haber llegado a oro 1 constante, e incluso haber podido llegar a élite pechofriándola, la verdad es bastante lamentable, mi rendimiento esta semana jugué bastante mal, hay que decir que también los rivales, pues, me tocaron rivales muy buenos, y no encontraba la formación correcta para lograr meter a este Mbappé y a este Neymar, porque el tema de la química, pues no me da para meter al resto del equipo, por ahí pues requiero otro ícono para meter el lugar de Hagi, y estoy pensando en hacerme un pack de ícono, pero quiero esperar a ver si es que sale, pues no sé, o algún ícono que valga la pena, o algo, o un pack de ícono Prime, así que bueno gente, hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten en sus comentarios para ser más videos, no olviden seguirme en Twitch que está en la descripción, y en Twitch que también está en la descripción, y hasta la próxima, también tienen mi Instagram en la descripción. ¡Gracias!